¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Lo discussedé vos! ¡Voyan, Mirella con permita! ¡ gepasado! ¡Nilabas! ¡Babasad! ¡Dale, dale! Bien, bien chicos, bien, bien Atento Connie, seguro Vamos con eso, el chile sony La cacina es el cacina Vamos, vamos, vamos ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el tatu! ¡Viva ahí! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Aciencia! ¡No, no! C ero, no ellos way. ¡Dale! ¡Dale el final del final! ¡Dale el final! ¡Porto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 ¡Arriba! ¡Abrite! ¡Abrite Fran! ¡Abrite Fran! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Cuatro veces! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡No es algo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Mano! ¡Hey, Lau! ¡Bico! Vamos, le da un poco más el crowd, estamos entrando muy alto ¿Cuánto terminaste el club? En 100 Porque hay varios que ya terminaron Si, o sea, ya no terminé Y ahora más hay clases como... De apoyo Si, de apoyo Más, mátor Mire, mátor Vamos a ir, vamos, a ir Aquí está Tranquilo, usted quiere, tranquilo Para el pecho Vamos atrás, vamos muy cerca Este, esta 2 2 3 ¡Bien Mariano! ¡Bien Mariano! ¡Bien tomado! ¡Bien! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¿El tercer tiempo es todos juntos, Gaut? Sí. Se debe poder. Se hace rato, déjate huella, eh. Se hace el tiempo rápido, a ver River y Boca. ¿Se puede? Sí, no sé. Uno mío se puede. A ver, es porque te consiguen la entrada, en realidad. Nada más, porque te ha sobrado la entrada. Pero si no te tomo un avión, te va a pegar el mejor hotel y no te va a gastar esa guita, boludo. Seguro, la tengamos. ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos, Choro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Choro! 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 Lucho ¿Qué te dijo el medico? ¿Qué te dijo el medico? Julián, ¿en serio? Si, si Que mal orto Lucho No sabés que me costó venir No sabés lo que me costó venir No se te va, Dasti No se te va A ver si se puede ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidala! ¡Cuidala! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Esto más! ¡Bien jugó! ¡Bien muestra! La pelota agarró, eh. ¡Mamá, mi hermano! Un pedido de boludo. ¡Bien Quintana, Quintana! ¡Vamos, vamos, a cuerdas, corre, dale! ¡Vamos, vamos, a cuerdas, corre, dale! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡Vamos, vamos! Sí, bueno, tienen que poner ahí, son los coches y darlo, y ya estamos a la final. ¿Se rió? Entonces, ¿damos a la final? ¡Vamos allá! Me parece que es por sorpresa. ¡No, claro! ¡Dale, sí! ¡Quejamos con los campeones de la Roro! ¡Vamos allá! 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 Ahora todos se vienen a la tribuna conmigo En invierno me cagué solito Y ahora todos se vienen a la tribuna Seguro que le va a pasar 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 ¡Ven a pasar ¡Ven a pasar! 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 ¡Ven a pasar!